Hola que tal amigos, en esta ocasión les muestro la parte de arriba de lo que puede ser un cuarto frío Aquí estamos en el ático, para que vean, por ejemplo este cuarto, este ático cuenta con una unidad de aire acondicionado Que tiene sus ductos hacia adentro, pero solamente el propósito de este video es para que vean como queda la parte de adentro de lo que puede ser su cuarto frío Aquí por ejemplo vemos lo que es el aislamiento, la insolación entre madera y madera Totalmente cubierto Para que nos guarde la temperatura que deseamos Para que esta no sea extremoso, inclusive aquí instalaron un par de luces, un par de focos Para que en caso de reparación Miren, ahí prenden y apagan En caso de alguna reparación, pues no tengan que meter lámparas ni nada Simplemente ya tiene aquí electricidad Este tubo es de gas En caso de en el invierno, pues este motor Prende Para calentar lo que es el cuarto El cuarto frío Pues aquí más o menos Les presento como lo aíslan Como debe estar aislado Aquí abajo de esta madera Tiene lo que es la insolación Por ejemplo aquí lo podemos ver El aislamiento, la fibra de vidrio Como le llamen Entonces Por ejemplo ahí se ve abajo No tiene que existir ningún lugar sin insolación Sin aislamiento En este caso es la que viene En rollo Es como si fuera Ahora sí que la El algodón de azúcar Pero esto Esto pica a morir Pura fibra de vidrio Bueno mis amigos Pues Ahí ya tenemos otra idea De cómo son los cuartos fríos Y más o menos así tiene que quedar El cuarto que ustedes hagan Para mantener la temperatura de su Cerveza casera Esta Este plywood Esta madera la pusieron para poder caminar En caso de que haya una reparación Entonces Esto hace más fácil las cosas Para poder aquí estar Dentro de lo que es el ático Bueno pues Una vez más Los saluda su amigo el viejón Y les desea Mucha suerte con su cerveza casera Hasta luego